La nueva universidad contribuirá a la transformación de la economía capitalista en un nuevo modelo productivo socialista que haga posible la apropiación y reapropiación colectiva de la riqueza producida por el conjunto de la sociedad, la cual está llamada a participar de forma activa, de forma protagónica en la transformación de esas viejas relaciones de explotación y exclusión para desarrollar otras nuevas relaciones de inclusión sobre la base de los principios antes planteados. Algunas ideas sobre el otro punto, relacionado con los parámetros para el desarrollo de la educación universitaria con calidad y pertinencia. De cara a la transformación productiva, que es el eje de la reflexión que estoy tratando de desarrollar, el desarrollo de una educación universitaria con calidad y pertinencia pasa por la formación entonces de ese egresado con capacidad para diseñar nuevas formas, no solo de producción, sino también de distribución y de comercialización en función ya ahora del interés colectivo. Esto exige claridad o exige no solamente calidad académica, sino también claridad conceptual, política e ideológica para poder encarar estos problemas. Requiere en consecuencia una formación diferente a las escuelas de economía tradicionales, las escuelas de negocios tradicionales, pues el egresado debe ser consciente de la diferencia entre los problemas comunitarios y sociales que debe afrontar y superar en comparación con lo que es la agenda de prioridades que ocupa la atención del emprendedor con un perfil más bien de naturaleza capitalista. El egresado de la nueva universidad debe ser formado para que su principal inspiración y motivación sea el necesario compromiso con el pueblo al que debe servir en lugar de reproducir los valores egoístas del viejo modo capitalista de producción que justamente queremos transformar. De ahí entonces que la transformación universitaria en este plano apunta, o debe apuntar a apoyar la transformación de ese capitalismo rentístico en un nuevo modelo productivo socialista. Sobre algunos enfoques para el desarrollo de la universidad productiva. El desarrollo de la universidad productiva debe tener como eje orientador la construcción de ese nuevo modelo productiva de amplia y creciente participación popular, un modelo productivo que esté en manos de los trabajadores directos y de la comunidad. La universidad productiva está llamada a ser también una gran promotora de ese modelo económico. En consecuencia, los enfoques para el desarrollo de la universidad deben estar orientados a desarrollar distintas formas de propiedad social que incluyan pero trasciendan la clásica pero cada vez más agotada propiedad estatal. Es decir, Venezuela se está planteando la construcción del socialismo venezolano. Se está planteando la construcción del socialismo del siglo XXI. Pero una de las grandes críticas que desde esta construcción se le hacen al socialismo del siglo XX fue justamente la exagerada presencia de la propiedad estatal sobre todos los medios de producción, distribución y comercialización. donde desde una tintorería, una bodega, un taller mecánico, una gran siderúrgica, una cadena hotelera, una empresa de aviación, todo era del Estado. Y ya sabemos cómo ese absolutismo estatal sirvió de fermento para poderosísimas élites burocráticas que secuestraron la propiedad pública, secuestraron la propiedad estatal, la administraron como si se tratara de una propiedad privada y lograron apropiarse de una parte importante del plusvalor social a partir de todas las prebendas y de todos los privilegios que se agenciaron y lograron poner a su favor. En consecuencia, se trata aquí de desarrollar nuevas y diferentes formas de propiedad social que se traduzca en un verdadero empoderamiento de los trabajadores directos y de la comunidad. Y en consecuencia, este enfoque tiene que estar planteado también en el desarrollo y la concreción de los mandatos que están en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La transformación universitaria debe contribuir a desarrollar plenamente los mandatos de nuestra Constitución, igualmente a concretar las grandes orientaciones, las grandes líneas de los planes de desarrollo nacional, particularmente del proyecto nacional Simón Bolivar, que es el primer plan socialista de la nación, como se ha definido, y por supuesto de todo el marco legal que se ha ido aprobando a la luz de esos mandatos, particularmente lo que tiene que ver con el desarrollo de los consejos comunales, del poder comunal, de los consejos de fábricas y del poder obrero. Sobre la universidad productiva, los enfoques y características, que eran otros de los puntos planteados que quería desarrollar. Bien, con base en los mandatos de los artículos 3 y 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que plantean la garantía de la educación y el trabajo como bases para alcanzar el ejercicio de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo, tal como lo dice el artículo, la nueva universidad entonces tiene que plantearse, desde mi perspectiva. Primero, como ya lo dije, impulsar la transformación del capitalismo rentístico en un nuevo modelo productivo socialista en manos de los trabajadores directos y de la comunidad, asumiendo la capacitación técnico productiva también, el desarrollo de ese espíritu emprendedor, la formación sociopolítica y la educación como los medios más eficaces para lograr ese objetivo. Segundo, gobierno bolivariano.